Rafael Porfirio Calderón Martínez, senador del PLD por la provincia Azua de Compostela. Nació un 27 de febrero en Azua. Es licenciado en Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha sido representante del gobierno dominicano en las negociaciones ante organismos bilaterales y multilaterales, tales como el BID y el Banco Mundial. Presidente de la Comisión Permanente de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Presidente de la Comisión Especial para el Estudio del Proyecto de Ley sobre Partidos y Agrupaciones Políticas en la República Dominicana. Mi saludo, senador. ¿Cómo está usted, compañero? Gracias a Dios, bien. ¿Eso Ureña es de Salcedo Coa? Bueno, no. Este Ureña es de Salcedo. Ah, de Salcedo. Provincia Hermanas Mirabal hoy en día. Eres senador. Aquí estamos ahora mismo en la celebración de lo que es la batalla del 19 de marzo. La batalla de Azua que se celebró el 19 de marzo. Ah, entonces, ahí viene la transformación. Esa es la batalla de Azua. Esa es la batalla más importante con la que se consagra la independencia de la República. Ahí se confirma, digamos, se afirma, ¿verdad?, lo que es la independencia nacional porque los haitianos volvieron a invadir inmediatamente después del 27 de febrero. Por el norte y por el sur. Sí. Entonces, primero por el sur el 19 de marzo y luego por el norte el 30 de marzo. Aquí se registraron cinco batallas, incluyendo la batalla de... la primera batalla naval del país, que fue Tortuguero. Esa fue una batalla importante porque fue la primera naval y, naturalmente, me imagino que eran barcos, ¿verdad?, que no tenían mayores fortalezas, ¿verdad? Sí. No eran embarcaciones de llenas. Y de aquí se acabó los haitianos. Aquí se acabó los haitianos. Y hoy en día la población sigue con esa misma condición. Hay pocos haitianos trabajando. Aquí hay... ya hay muchos haitianos. Antes no había haitianos. Pero ya hay algunas comunidades que tienen... ¿Alta incidencia? Alta incidencia, como el caso de Tebanía, Las Charcas... Yo sé que en la región sur... Sabanayegua. Fue una región que combatió mucho el antientianismo. Lo digo por nuestros orígenes en Baní. En Baní me cuentan que a la bisabuela no había quien se le acercara, que aunque sea dominicano, que tenga un poquito de color. Sí. Sí, sí. ¿Cómo vemos la transformación hoy en día de esta ciudad, que es una gran ciudad? Porque cuando uno camina el municipio de Azoa, se da cuenta que no estamos hablando de una comunidad de las... tan pequeña ni de poca incidencia. Aquí se nota que hay una gran economía y que hay una movilidad social. Así es. Aquí hay 250.000 habitantes. Y la economía, evidentemente, nosotros estábamos en el cuarto lugar de pobreza, o sea, de los últimos, por favor. Hace 10 años, aproximadamente, y ya estamos colocados en la posición número 12. O sea, que ese es un indicador... El avance en el desarrollo. ...ha mejorado de manera significativa la calidad de vida de miles de familias de la provincia. O sea, evidentemente, sigue habiendo problemas, ¿verdad? Tenemos dificultades, pero también... Los mismos procesos de avance traen nuevas necesidades. Eso tenemos que estar claros. Así es. Hoy un celular es una necesidad. Claro. Así es. Entonces, el mismo desarrollo trae también consigo sus necesidades. Pero mira una cosa... ¿Hacia dónde vamos, senador? No. Vamos al centro de diagnóstico, como le quiero. Ajá. Porque fíjate... Yo siempre tengo que agradecer al presidente Danilo Medina. Y a los gobiernos del PLD, incluyendo al presidente... Aunque dicen que usted no es del PLD. Ja, ja, ja. Yo tengo que reírme porque... ...en la mezquina a veces llega demasiado lejos. Ja, ja, ja. Dicen que hoy usted es un defensor... ...de la posición del licenciado Danilo Medina. Aunque... ...o la intención de mucha gente que está alrededor de él. Porque todavía públicamente no ha dicho nada, ¿verdad? Sí, sí. Pero dicen que... ¿Qué cosa? Lo está diciendo alguien que no es del PLD. Ja, ja, ja. Pues mira, yo te voy a decir... ...eh... En una ocasión, hasta el profesor Balaguer, ¿verdad? Casi se sale del partido informista. El profesor Juan Bosch se fue del PRD y formó el PLD. Y en un momento se decía que ya no estaba. ¿Verdad? No es ni fue a un... El... El... Peña Gómez se fue y fundó el BIS. El BIS. Magluta se fue del PRD y formó el PRI. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia... ...que muchos dirigentes importantes se han ido del partido... ...y han formado otra organización. En mi caso... ...y yo me fui el día 20 de noviembre del 2009, a las 12 del día... ...del PRD para el PLD sin regreso. Sin marcha atrás. Nada de reversa. Siempre me mantuve... ...y agradeciéndole siempre al PLD que me ha tratado con mucho respeto. Puede que alguno... ...salga con disparate de ese tipo, pero... ...yo he recibido un gran... ...respeto del PLD, mucha... Yo he dicho que el PRD y el PLD tienen una condición... ...muy similar. Los celos. Sí. Los celos. Son muy celosos... ...con sus miembros... Sí. ...y todo el que ha cohabitado con ellos... ...lo ha sentido en su momento. Así es. Yo te digo... Yo me he sentido bien trabajando en el PLD. Muy bien, por ejemplo. Bueno, ha sido senador... ...desde que llegó... Así es. ...en las primeras elecciones, en el 2010. Nosotros aquí... ...cuando nos fuimos para el PLD... ...le dijimos al PRD... ...lo van a perder todo. El PLD tenía aquí un solo municipio... ...alcalde. De los 10. Y de los 22 distritos... ...creo que había uno o dos... ...del PLD. Nosotros le dijimos... ...mira... ...con el equipo del PLD... ...pues yo estoy claro... ...que quien gana es el partido. Por más de liderazgo que usted tenga... ...la fuerza del partido... ...siempre será determinante. Y ese equipo... ...nos llevamos muy bien. Con el alcalde... ...con los diputados... ...con todos los alcaldes de la provincia... ...los directores... ...la dirección política del partido... ...nos llevamos unidos... ...trabajamos juntos... ...y ganamos los 10 municipios... ...y ganamos 18 de 22 distritos. Imagínese usted... ...el trabajo que fuese... ...de luego... ...cuando nosotros vinimos al PLD... ...conmigo regresaron... ...al PLD vinieron... ...alredor de 20 mil militares... ...y todos están en el PLD. Nadie ha regresado al PLD. Usted se ha ocupado de eso. Ah, no, no, claro. O sea, que usted anda con una tropa. Claro, pero... ...es que ahora mismo... ...las relaciones... ...que yo tengo... ...en la base del partido... ...en la dirección política del PLD... ...son excepcionales. Son excepcionales... ...porque yo siempre trabajo... ...con la dirección del partido... ...yo no hago cosas solas. Cualquier cosa que yo vaya a hacer... ...cualquier decisión... ...la asumo junto... ...con la dirección del partido... ...porque si no ellos nunca van a crecer. Así es. Si usted no le da participación... ...al dirigente... ...que está un poco más abajo... ...el nunca va a crecer. Y el propósito es que creen... ...quien se fortalezca. ¿Y cómo usted cree... ...que esos miembros van a crecer... ...o sea, esos dirigentes... ...si las cúpulas de los partidos... ...se mantienen intactas? Bueno... ...a fíjate lo que ha ocurrido... ...como en el PLD... ...y casi todos los partidos... ...ha ocurrido eso... ...ha pasado eso... ...no ha habido movilidad... ...social... ...sociopolítica... ...en términos de dirección... ...porque los padrones se han cerrado... ...no ha habido convenciones... ...de la manera regular... ...que debieron haberse... ...realizado... ...¿qué ocurre entonces? Muchos cuadros son nuevos... ...incluyendo... ...hijos de PLDistas... ...que aún no están inscritos en el PLD... ...porque el padrón está cerrado... ...miles de PLDistas... ...hijos de PLDistas... ...no están inscritos en el PLD... ...pues como... ...no ha habido convención... ...no ha habido una... ...una renovación de la dirección... ...y el padrón no se ha abierto... ...pues sencillamente queda afuera... ...pero... ...miles y miles... ...de esa gente... ...tienen a veces... ...más liderazgo... ...que alguno de los direcciones viejos del PLD... ...y son PLDistas nuevos... ...ahora... ...la mayoría por suerte... ...yo te diría... ...que más del 90%... ...de la acción política... ...vieja del PLD... ...mantiene su liderazgo... ...mantiene su autoridad... ...en el partido... ...la influencia... ...el respeto... ...eso es muy importante... ...la primera vez... ...se respeta mucho... ...al dirigente del partido... ...la primera vez que nos tocó conversar... ...en el ambiente político... ...fue casualmente... ...en el año 2009... ...cuando... ...estaba apostando... ...a lo que era... ...una nueva ley de partidos políticos... ...ah sí... ...hoy... ...ese proyecto de entonces... ...ya... ...es una realidad... ...cómo... ...va a ayudar... ...a la renovación... ...de esos cuadros políticos... ...y al desarrollo real... ...de los partidos... ...para evitar... ...ese estancamiento... ...y esa dejavés... ...que tiene la propia población... ...con los partidos... ...sobre todo... ...los llamados partidos tradicionales... ...que han gobernado... ...sí... ...la ley de partidos políticos... ...eh... ...y la ley electoral... ...ambas leyes... ...son complementarias... ...complementarias... ...estas dos leyes... ...son las que van a garantizar... ...oye... ...el... ...la vigencia... ...y niveles de eficiencia... ...efectividad... ...apropiados... ...al sistema de partidos políticos... ...repentidos... ...si esas dos leyes... ...no se hubieran aprobado... ...debieron haberse aprobado hace años... ...pero... ...al aprobarse ahora... ...va a darle mayor formalidad... ...mayor disciplina... ...mayor control... ...mayor transparencia... ...al ejercicio... ...político... ...en el país... ...y eso va a salvar... ...al sistema de partidos políticos... ...este es el centro diagnóstico... ...de aquí... ...de la provincia... ...de va a construir yo el presidente... ...vamos hacia allá... ...sí... ...eh... ...el... ...el... ...el sistema de partidos políticos... ...ahora tiene mucho mayor garantía... ...la juventud... ...tiene mayor posibilidad de participar... ...porque la primera vez también... ...que la ley establece... ...que al menos... ...por lo menos... ...un 10%... ...de las candidaturas... ...eh... ...sean de jóvenes... ...menores de 35 años... ...y... ...en el caso de... ...de la cuota de género... ...ya sabemos... ...que ni la mujer... ...ni el hombre puede tener... ...menos del 40% de la candidatura... ...pero tampoco puede tener... ...más del 60%... ...ninguno de ellos por separado... ...yo siento que se preocuparon mucho... ...por ese tipo de cuotas... ...de género... ...de edades... ...pero... ...no hay una transformación... ...más allá... ...que debió de exigirse... ...a través de estas leyes... ...sobre todo un ejemplo... ...usted que es un senador... ...y que tiene una formación... ...y en su desarrollo... ...lo ha demostrado... ...en que... ...también... ...busquemos otro tipo... ...ya de... ...personas... ...con unas condiciones... ...esenciales... ...para ser congresista... ...no... ...porque eso sería discriminar... ...y entonces sería una violación... ...a la Constitución de la República... ...pero... ...la... 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 ...para otros cargos... ...sí se exigen condiciones... ...de edad... ...de formación... ...tiene que ser abogado... ...por ejemplo... ...el presidente de la Junta Electoral... ...cosas así... ...¿verdad?... ...o para ir a la Suprema Corte... ...o al Tribunal Constitucional... ...pero al Congreso se va a hacer leyes... ...pero al Congreso se va a hacer leyes... ...pero el Congreso es... ...la... ...digamos... ...el estamento de poder... ...político... ...más plural... ...y más democrático... ...ahí están representados... ...los intelectuales... ...los comerciantes... ...los empresarios... ...los agricultores... ...todos los oficios... ...todas las vertientes de trabajo... ...que puedan registrarse en una sociedad... ...deben y pueden estar representados... ...en un Congreso Nacional... ...y es por eso que tú te encuentras... ...con legisladores a veces... ...que no tienen... ...el nivel intelectual... ...para... ...desarrollar una buena labor... ...sobre todo de carácter legislativo... ...ahora... ...los Congresos... ...casi todos... ...en el mundo entero... ...tienen... ...eh... ...fondos... ...destinados... ...a la investigación... ...aquí lamentablemente estamos muy cortos en eso... ...y el... ...y nuestro gobierno ha sido... ...digamos que tímidos... ...y una cosa... ...hay limitantes... ...en... ...las respostulaciones... ...de los... ...en el Congreso... ...no, no hay... ...en el Congreso no hay limitantes... ...ni aquí... ...ni en... ...bueno... ...aquí tenemos congresistas... ...bueno... ...bueno... ...que en algunos países haya limitantes... ...pero... ...por ejemplo... ...el Estados Unidos tú posees... ...el legislador durante 50... ...60 años... ...sí... ...pero yo me... ...aquí hay congresistas... ...que tienen más de 5 periodos... ...dentro de la... ...de la Cámara... ...claro... ...8 y 9... ...sin presentar un anteproyecto de ley... ...así es... ...o sea... ...lamentablemente... ...son muy productivos... ...y a ver si yo lo entiendo... ...cómo es que era... ...bueno... ...por un tema del... ...populismo... ...del populismo... ...en la política... ...y el resultado de su trabajo no... ...no lo conlleva... ...no, no... ...yo soy de los de opinión... ...no impacta la revolución... ...en que ese tipo de Congreso... ...o de congresistas... ...hay que empezar también a... ...a modificarlo... ...para usted ir a un segundo... ...a un tercer periodo... ...por decir... ...quizá un segundo es muy limitante... ...usted tiene que haber presentado... ...y luego... ...que se le hayan aprobado... ...X cantidad de leyes... ...es la... ...es la comunidad que tiene que terminar... ...quién es y quién no es... ...aquí hay comunidades... ...que lamentablemente... ...no saben ni siquiera... ...quiénes son sus dirigentes... ...eso es un reflejo de la sociedad... ...en su conjunto... ...es el problema... ...senador... ...vamos a ir transformando esto... ...pero mientras tanto... ...vamos a ver... ...este centro de diagnóstico... ...muy bien, muy bien... ...al regreso... ...el único que le puede garantizar... ...el triunfo al partido... ...primera vuelta... ...es ganido... ...y a la directora... ...el centro... ...el saludo... ...encantado... ...Fabio Ureña... ...ya lo entere... ...ay qué bueno... ...¿usted es la encargada... ...de este centro? ...sí señor... ...ah pero qué bien... ...me dice el senador... ...que fue recientemente... ...que lo inauguraron... ...sí... ...y qué tipo de servicio... ...se está realizando... ...bueno nosotros aquí... ...tenemos varios servicios... ...tenemos... ...el área de rayos X... ...tenemos... ...sonografía... ...ginecología y obstetricia... ...medicina interna... ...medicina familiar... ...rayos X... ...laboratorio... ...o sea que... ...ya ustedes son más que un complemento... ...del hospital... ...claro que sí... ...o sea ya ustedes también... ...realizan... ...servicios... ...en favor de la población... ...al igual que el hospital... ...sí señor... ...y qué tipo de... ...de paciente... ...ustedes... ...predomina aquí... ...o sea... ...juventud... ...niños... ...eh... ...embarazadas... ...no son los 53... ...son las que tenemos en la provincia... ...eh... ...como centro de diagnóstico... ...nosotros trabajamos con los pacientes... ...que son referidos de esos... ...pero aparte de eso... ...también nosotros le damos servicio... ...para todo el que venga acá... ...¿y tienen especialidades? ...sí... ...medicina interna... ...media... ...ajá... ...eh... ...pediatría... ...ginecología... ...obstetricia... ...odontología... ...¿qué es esto aquí Yanet? Este es el área de laboratorio... ...aquí... ...atendemos unas 75... ...80 personas por día... ...ahora yo me imagino... ...que ustedes son celosos aquí... ...con la atención de estos equipos... ...claro que sí... ...claro que sí... ...y debe serlo... ...debe serlo... ...porque muchas veces... ...nosotros entendemos... ...que el servicio público... ...es un... ...como dicen que nada nos cuesta... ...no hay que cuidarlo... ...y es lo contrario... ...eso es lo que nos va llevando a nosotros... ...a depender menos... ...de los temas económicos... ...a endeudarnos menos... ...como población... ...porque... ...porque... ...los servicios médicos... ...son servicios costosos... ...realmente nosotros... ...tenemos que sentirnos satisfechos... ...de... ...primero que... ...nos hay otorgado esta oportunidad... ...de venir aquí... ...a su comunidad... ...a su provincia... ...y poder expresar... ...todo lo que se está haciendo... ...y lo que se está sintiendo... ...así es... ...eh... ...y eso es lo que estamos hablando... ...de más de 200 obras... ...en la provincia... ...ejecutadas... ...o en proceso de ejecución... ...con una inversión que sobrepaca... ...los 200 mil millones de pesos... ...en los últimos años... ...o sea, esa es una inversión... ...que está estimulando la inversión privada... ...es la primera vez que aquí el sector privado... ...está invirtiendo... ...en la construcción de hoteles... ...medianos... ...eso vi... ...y algunos... ...ya... ...letreros... ...y la gente está viviendo en vivienda... ...y en negocio... ...aquí la actividad económica... ...el día de pago... ...el Banco de Reserva tuvo que hacer otra sucursal... ...aquí están operando todos los bancos del país... ...todos tienen sucursales aquí... ...y entonces... ...estuve a veces la fila... ...que no la gente no... ...dos fueron a cambiar un cheque... ...no, y Azo fue... ...la provincia más importante de la región sur... ...claro... ...realmente... ...hoy por hoy tenemos que destacar esa parte... ...además de ser capital del danilismo... ...no, la capital del sur... ...la capital del... ...del danilismo aquí... ...o sea que... ...Azo... ...se sigue la fiesta... ...la provincia de Azo... ...se sigue la fiesta... ...claro... ...usted va a seguir apostando... ...mira lo que pasa... ...Fabio... ...yo siempre he dicho... ...yo respeto a todos los dirigentes del partido... ...y a todos los dirigentes de los demás partidos por igual... ...pero... ...yo, por ejemplo... ...no apoyé la relación de Hipólito... ...cuando él... ...la sola iniciativa... ...después lo apoyé... ...porque ya el partido había decidido... ...había un compromiso... ...compromiso... ...por disciplina... ...cuando el presidente Leonardo Fernández... ...y yo llegué al PLD... ...también fui a elegir... ...y yo... ...no apoyé a la relación del presidente Leonardo Fernández... ...porque ahora yo entiendo... ...que... ...el presidente Danilo debe continuar... ...eh... ...dirigiendo al país... ...es porque entiendo que en esta coyuntura... ...el único que le puede garantizar el triunfo al partido en primera vuelta... ...es Danilo... ...y el PLD tiene un compromiso moral histórico... ...de continuar profundizando los cambios... ...y las transformaciones que se han registrado... ...en los últimos 15 y 18 años... ...es el único partido en el gobierno... ...que ha generado riqueza... ...es el único que ha sido capaz de mantener... ...unos niveles de crecimiento de la economía... ...muy por encima del problema de América Latina... ...de 6.5% del PIB... ...y de un cierto como ocurrió el año pasado... ...entonces... ...aparte de esa estabilidad macroeconómica... ...que está vinculada, ¿no?... ...al valor del peso respecto del dólar... ...a los niveles de inflación que nunca llegan a los dos dígitos... ...no han llegado a dos dígitos... ...mientras que en otros países... ...están llegando hasta 500, hasta mil veces... ...el mil por ciento de incremento de los precios... ...de los artículos de primera necesidad... ...pero además de eso... ...todos esos programas... ...ustedes se imaginan... ...eh... ...que no podamos continuar, por ejemplo... ...con la... ...con el servicio vial... ...que se da a través de obras públicas... ...con el amigo Gonzalo Castillo... ...sabe la cantidad... ...de dinero que se ahorra... ...el país y las familias dominicanas... ...como ese servicio... ...pero la cantidad de dinero... ...sabe cuándo se ahorra una familia... ...porque el presidente puso la tasa extendida... ...son de 7 a 8 mil pesos mensuales... ...por cada niño... ...porque estamos hablando de una tasa extendida... ...que tiene el desayuno... ...tiene el almuerzo... ...tiene la merienda... ...pero además de eso... ...la mayoría de esos niños pobres... ...reciben zapatos... ...reciben ropa... ...el uniforme... ...reciben libros... ...y ahora están recibiendo computadoras... ...ahí no hay una neutralidad social... ...de que hoy uno... ...no está viendo protestas... ...de demandas... ...en otro... ...en el sentido social... ...evidentemente que sí... ...porque cuando... ...el presidente hace así... ...toma una decisión... ...y hace una inversión multimillonaria... ...en la reconstrucción... ...prácticamente nuevo... ...de 56 hospitales... ...del país entero... ...eso es... ...dar servicio de mayor... ...de más calidad... ...cuando el presidente decide... ...afaltar todas las calles... ...de un municipio... ...eso es más calidad... ...y más salud... ...porque los niños... ...no se van a enfermar tanto... ...por problemas respiratorios... ...el tema del aporte del polo... ...pero también es un ahorro para el gobierno... ...porque no tienen que ir al hospital... ...por una enfermedad... ...porque se enfermaron... ...por problemas de tierra... ...y de contaminación... ...pero cuando usted le invierte a la agricultura... ...en tecnología... ...aquí... ...un amigo mío... ...hace algunos años... ...me dijo que aquí no se podía instalar invernadero... ...y aquí hay más de 200 mil metros de invernadero... ...no tanto como Ocuba... ...que tiene más de 2 millones de metros de invernadero... ...pero aquí tenemos más de 200 mil metros... ...en la parte medio alta... ...y la parte más alta... ...de la provincia... ...que genera... ...aquí hay una gente ahora mismo... ...que al presidente le dice... ...el presidente tiene aquí... ...5 mil personas cobrando... ...5 mil pesos mensuales... ...solamente para reforestar... ...y para... ...darle mantenimiento a los caminos vecinales... ...y para que no corten un árbol... ...y no es... ...y cuando un... ...él le dice... ...usted va a ser rico... ...usted va a tener... ...ingresos por encima de los 100 mil... ...puesos mensuales... ...y ellos no lo creían... ...ahora resulta que usted... ...con 30 tareas de tierra... ...con aguacate... ...van y se la compran... ...los aguacate... ...él la mata... ...y le dan 2.2 millones de pesos... ...sí porque eso... ...para quizás... ...algunos de nosotros... ...que vivimos en ciudades... ...mucho más costosas... ...no es... ...el gran dinero... ...pero para quien... ...está en su comunidad... ...que tiene un estilo de vida... ...que recibe 100 mil pesos... ...y cuándo un campo... ...no 40 mil pesos... ...es mucho dinero... ...40, 50 mil... ...son mucho todavía... ...y más uno sabiendo... ...la calidad de los salarios... ...en nuestro país... ...se construye un proyecto... ...habitacional... ...y mejora la calidad de vida... ...de 100, de 200, de 500 familias... ...oí usted sabe... ...el salto cualitativo... ...en términos de... ...de bienestar... ...que recibe esa familia... ...bueno... ...ese es el tema... ...entonces Danilo... ...tiene un estilo de gobierno... ...a mi juicio... ...tiene una concepción del Estado... ...y tiene unos criterios... ...de ejercicio político... ...que son los que más... ...se parecen... ...a lo que... ...al PLD... ...que fundó Juan Bosch... ...yo... ...fui alumno de Juan Bosch... ...cuando Juan Bosch estaba en el PRD... ...yo no era un militante político... ...pero yo estudiaba Sociología... ...y me encantaba hablar con Juan Bosch... ...y me recibía a veces... ...y yo lo que... ...a qué hacía yo... ...oír... ...para aprender... ...¿qué iba yo a decirle a Juan Bosch? Bueno, yo le iba a decir que hay una frase... ...por lo menos que nosotros conocimos... ...en la historia política del doctor Joaquín Balaguer... ...que era... ...una vez más por necesidad... ...y con la intención que yo estoy viendo... ...que esto va caminando... ...yo creo que vamos a tener que ir acuñando esa frase de nuevo... ...yo estoy de acuerdo contigo... ...y te voy a decir una cosa... ...Fabio, mira... ...no es que no tengan condiciones... ...los otros que están aspirando... ...porque ¿quién va a decir que... ...el doctor Leonel Fernández no tiene condiciones para ser presidente? ...ha sido tres veces presidente... ...y quién me va a decir a mí... ...que doña Malgarita no tiene condiciones para ser presidente... ...es una mujer brillante, inteligente... ...y de carácter... ...y quién me va a decir a mí... ...que Reinaldo Pareto... ...que... ...¿cómo se llama? Carlos Marante... ...André Navarro... ...y Carlos Marante... ...aunque eso... ...se dice por ahí... ...que fue un globo de ensayo... ...y algunos se quedaron en el globo... ...bueno, mira... ...yo creo que ellos están haciendo un esfuerzo serio... ...para ver si pueden jugar... ...en el seno de electoral... ...que la política para llegar al corazón... ...y al alma de la gente... ...se necesitan muchas cosas... ...hay herramientas que... ...los liderazgos se construyen... ...con el tiempo... ...con el tiempo... ...no es de golpe... ...ni nadie nace siendo líder... ...no, nuestro sistema político... ...no ha sabido... ...todavía... ...aquilatar a un candidato de primer momento... ...eso ha sido muy difícil... ...y eso... ...los pueblos son belicosos... ...por la naturaleza... ...a veces un detallito... ...te tumba un gobierno... ...un detallito... ...te tumba un gobierno... ...y el que no lo percibe así... ...entonces... ...puede estar cometiendo error... ...aunque... ...yo siento que... ...para terminar de tener la idea... ...tienen condiciones... ...todos ellos a mi juicio... ...para ser presidenta de la República... ...todos lo que están aspirando... ...ahora... ...le garantizan ellos... ...el triunfo... ...al PLD... ...en primera vuelta... ...bueno... ...si las encuestas no te dicen eso... ...y se construyen las condiciones objetivas... ...para que... ...en el marco de la unidad del partido... ...en el marco... ...de los... ...de la forma en que dice la propia Constitución... ...que hay que modificarla... ...sin atropellar absolutamente a nadie... ...y se... ...y logramos... ...que el presidente pueda candidatearse... ...y que todos... ...tengamos... ...algún nivel de satisfacción... ...en esa dirección... ...aunque algunos... ...se sentirán medio... ...y Gustavo... ...por lo menos... ...durante un día presente... ...en términos iniciales... ...al final... ...gana el país... ...y ganamos todos... ...pero también se dice... ...pero el PLD tiene que estar en el poder... ...y para estar en el poder... ...tiene que estar seguro... ...aquí en el candidato... ...pero también se dice... ...que muchos de ellos... ...pueden esperar... ...y se está apostando... ...a un cambio generacional... ...y hay un cambio generacional... ...que solamente... ...se garantiza... ...con una permanencia en el poder... ...del actual presidente... ...en cuanto al PLD... ...estamos hablando... ...¿por qué? ...porque... ...si el doctor Leonel Fernández... ...asumiese... ...la candidatura... ...y ganara la presidencia... ...en el año 2020... ...eso es un proyecto... ...que mínimo... ...primero por su potencial político... ...mínimo ocho años... ...sin luego saber... ...qué podría suceder... ...durante el camino... ...entonces esa nueva generación... ...se quedaría muy atrás... ...se quedaría muy atrás... ...y cuando viene a ver... ...ya no tendrá poco... ...le pasaría... ...como pasó a la generación pasada... ...y como nos pasó en el PRD... ...porque no... ...el tema de Peña Gómez... ...no tuvimos posibilidades... ...ni siquiera de intentar... ...de intentar... ...primero... ...esa era de caudillos... ...como significaron... ...el doctor Balaguer... ...el profesor Juan Bos... ...y el propio Peña Gómez... ...limitó mucho... ...el potencial... ...de grandes candidatos... ...que simplemente se quedaron... ...en la expectativa... ...nunca pudieron... ...asumir... ...y el abanico... ...es Danilo Díaz... ...ay, ay, ay... ...bueno señores... ...nosotros vamos... ...vamos a darle la gracia... ...al senador... ...y... ...y amable... ...y a decir que... ...un profesional... ...la verdad... ...un entrevistador... ...de primera mano... ...no, no... ...gracias... ...hacemos... ...unos programas... ...muy ilustrativos... ...y también muy educativos... ...bueno... ...gracias de verdad... ...ese es el propósito... ...nosotros queremos que la gente... ...conozca... ...cuál es la realidad... ...de nuestro país... ...cuáles son las cosas... ...que se están realizando... ...cuáles son las cosas... ...que hacen falta... ...también como sociedad... ...porque... ...tenemos carencias... ...y las escuchamos a diario... ...y las sentimos... ...como ciudadanos... ...pero también... ...Fabio... ...me perdona que te interrumpa... ...pero... ...dos de las... ...de las digamos... ...de los grandes éxitos... ...del gobierno... ...de los gobiernos del PLD... ...pero de manera especial... ...de Danilo Díaz... ...de lo que te decía hace un rato... ...la democratización... ...del presupuesto... ...sabes lo que es... ...esparramar hacia... ...todas las provincias... ...los municipios del país... ...inversiones multimillonarias... ...y el otro juguales... ...la democratización... ...del crédito... ...es la primera vez... ...que los agricultores... ...reciben más de 100 mil... ...millones de pesos... ...en préstamos... ...para la agricultura... ...aunque... ...tengo la observación... ...de que... ...ese banco agrícola... ...tenemos que... ...modernizarlo... ...¿en qué sentido? ...convertirlo... ...en un banco de segundo piso... ...del banco de reservas... ...así hay mucho mayor oportunidad... ...de... ...accessibilidad... ...del cliente... ...del cliente... ...no... ...pero si nosotros vamos... ...y hacemos un pago... ...en el banco agrícola... ...tenemos un tránsito... ...o sea que el sector... ...más pobre... ...de la economía nacional... ...y de menos oportunidades... ...es el más castigado... ...porque... ...porque al yo llevar un pago... ...al banco agrícola... ...y yo tener que llevármelo... ...a un tránsito... ...pero no a un tránsito... ...de dos días... ...a un tránsito de hasta... ...una semana... ...es castigando al pobre productor... ...entonces... ...es mejor... ...aumenta el gasto... ...aumenta el gasto... ...aunque el costo... ...sea mínimo... ...por el tema de los intereses... ...pero la... ...la frecuencia de los días... ...nos afecta... ...aumenta el costo... ...yo creo que es una observación... ...que hay que hacerla... ...señores vamos... ...vamos a dar las gracias... ...y vamos a seguir... ...una vez más... ...con nuestro espacio... ...aquí a través de Color Visión... ...y las redes sociales... ...vamos...